Yo desde muy lejos Bendito suerte alumbra la tierra que me enamora Quien del chiclayo se acuerda Lamenta, suspira y llora Ganó el Auri, señores, ganó el Auri, campeón No hay que ser No seas picón, no seas pelalito Ven pues Lalo, ¿vos vas a trabajar ya? No jodas, soy ¿Cómo que no jodas? No, no, no quiero No seas picón, pues Lalo Pues se gana y se pierde, pues, así es el fútbol No molesto, ya no voy a salir ¿No vas a salir? No quiero ¿Estás seguro? Estoy seguro, pues no quiero Mira Lalo, no quiero Ya no lo trae a Julito Menéndez, ¿ah? Ya, trágalo Ya nos han robado el partido Ya van a robar el partido O sea, picóneros malos Que no saben patear penales El arquero Penny nos ha robado el partido ¿No vas a venir? No, no El partido fue horrible como tu cara Ah, está picón, Lalo Ya, no quiere salir Es tu problema, ya Veo Gamboa Señor Marsilio Usted es testigo que no quiere trabajar, ¿ah? Aquí estoy yo sacando el pecho No, acá estoy, baboso Acá estoy, yo quiero salir ¿Ah? No quiero salir, estoy acá Ya no vas a salir, ya no vas a salir Ahí queda también ya Vamos con la información deportiva Ya estamos con mi bloque deportivo Señoras y señores ¿Cuál información hay, fa? Ya no ves Ya estás ciego, ya no ves A ver, a ver, vamos a ver qué pasa acá Ya se vea la defensa de Lauris Estaba bien cerrada, estaba bien cerrada esta defensa de Lauris Ahí veo al justo, creo veo algo negro ahí No dejaron ni un hueco Para que los jugadores de Leza entren Ahí está el justo o no Todo ocupado, todo tapado El punto de penal lo ves Ahí está No hables de penal, Alito Acá está la falla Acá está la falla Acá está la falla Acá está la falla Acá va a conectarlo Como quisiera conectarlo La situación estaba tirante Justo en momento de la conexión Ya, ya Vamos ahora sí Veamos entonces amigos Lo que fue el triunfo de Lauris Frente a la Alianza Lima Vamos con la nota Comenzó el partido Señoras y señores Atacando Alianza Lima Pitín se agarra La salva En la raya La salva ahí Pitín, oye baboso El cabezazo así El pitín con León Tarado Nuevamente viene con todo Alianza Lima Cruzado que la cruza La pelota que se va a apurar Cruzado, cruzado Estás tú baboso Es hurtado Tarado Qué miércoles será Ahí está otro cabezazo Ahí por parte de Ovelar Ahí está el burrito La falla así Y el arquero Que la salva Nuevamente Ahí está Ataca nuevamente Lauri Rechaza Ahí estaba Lima Lo empujaron pues Sí, después baboso Ahora sí Se la pierde ahí Rey Momanco Rey Momanco El burrito Ahora sí Alianza Bien Marino baboso Ahí está Penny reclamando Ahí un ataque Nuevamente Alianza Lima Cabezazo Fuera Uy Salmó Se salvó ¿Sabes qué? No quiero narrar Narra tú Narra Pues vamos De tu chamba ¿Qué cosa? Ya cobraste Dieron tu gratis Tu tremenda Aguinaldo Ya, ya Trabaja Muy chiquito Se viene Elianza Lima Cabezazo La pilota Encima Del travesaño Señor Ahora sí Ya está en el área Pitín se agarra La falla Pitín se agarra Terminó Ahora sí Tándar de penales González La manda al cielo Aquí baboso ¿A dónde la mandó Y baboso Tira al cielo? Qué tarado Ahora sí El Auri Ahí muy bien López Lavalle Ahora Viene nuevamente Alianza Conecta muy bien Ahí Waldir Sainz Bien colocada La pelota Ahí está Eladio Reyes Toma carrera Eladio Gol Eladio era negro Pero no sea baboso Es este ¿Cómo se llama? Chabauer Ahí está Chihuahua Nuevamente Trujillo Afuera Y con este gol Chichiriano Pone nuevamente Arriba Lauris Ahora No puede Qué baboso Señoras y señores El Auri Campeón Nacional Feo campeonato Claro ¿Qué vas a decir tú? Pues baboso ¿Qué vas a decir tú? Le regalamos Se lo regalamos Claro ¿Qué vas a decir? Debe ser campeonato Las uvas están verdes Dijo la zona Mira Ese técnico muy apagado Maña Un técnico muy frío Y vive el partido Ahí está Dientedero Ve Dientedero Miren ese presidente Parece mayordomo De De Yulsa Parece mayordomo De Yulsa Justo Guadalupe Del Callao Tenía que ser este muchacho No hay nada que hacer Corongo celebra Está fea la copa Claro Mejor que no hayamos campeonado Está fea la copa Bueno Vigno campeón Un aplauso para el Auri De Chiclayo Bien ganado No hay nada que hacer Nadie aplaude Todos son de alianza Pero así es la vida Porque se gana Y se pierde Vamos con las declaraciones Otra vez Este es el Auri Y me la llevo Porque no te vas a vivir A Chiclayo Acá está Acá está Chiclayo Qué lindo Chiclayo Tierra de mis amores Mira Mira Chiclayo La capital de la amistad Con razón Gana Esta chica es ganadora Pues ganadora Lalito Ya se fue Lalo de vergüenza Se le dio Lalo Ay 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 No hay nada que hacer Extraordinario Esta chica Hasta toda esa copa Pero hasta yo me la agarro Esa copa Bueno Miren esas cadenas Ay Dios mío Vamos Vamos Bien señoras y señores Eso fue todo En el bloque deportivo Muchas gracias Vamos a la pausa Y regresamos Con el No Hoy día no hay combinado Señoras y señores No hay pues